No me sé que ayer, no sé que un porquil verme Todas se ven en la cama, no al tratarme Me tienen bien, hay sexo, me tienen bien Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero, chingue cuando yo lo digo Ninguna me pone un perro, me paso a casar Hay una soltera, la tiene de usuario, si no la llamo se espera Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero, chingue cuando yo lo digo Ninguna me pone un perro, me paso a casar Hay una soltera, la tiene de usuario, si no la llamo se espera Estoy enamorado de cuatro Estoy enamorado de cuatro Estoy enamorado de cuatro Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero, chingue cuando yo lo digo Ninguna me pone un perro, me paso a casar Hay una soltera, la tiene de usuario, si no la llamo se espera Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero, chingue cuando yo lo digo Ninguna me pone un perro, me paso a casar Hay una soltera, la tiene de usuario, si no la llamo se espera Estoy enamorado de ti 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 Estoy enamorado de ti